Bueno, buenas tardes. Un placer volver a estar acá en este escenario para seguir discutiendo estos temas tan importantes que se han desarrollado a lo largo del día. Bueno, el Gobernador ha permitido la participación de dos periodistas de la región para profundizar un poquito más en algunos aspectos que ya han sido ampliamente tocados. Pero bueno, por ahí podemos hacer alguna pregunta puntual. Yo le voy a ceder en primer lugar la primera pregunta a Vicky. Así comenzamos con la actividad. Bueno, muchas gracias, Fernando. Omar, te queremos consultar un poco. Has hablado muchas veces acerca de esta situación del cambio de las reglas de juego. Y hoy, con todos los actores acá presentes, creo que la pregunta es más valedera todavía. ¿Seguís reclamando esto, que no se cambien las reglas de juego para el desarrollo de Vaca Muerta? Sigo trabajando. Primero, felicitaciones a Gastón, a IDEA, a todos los que por primera vez en la historia han tomado la decisión estratégica y federal de traer el coloquio IDEA a Neuquén, a la provincia de Neuquén. Es para nosotros un mimo y un orgullo poder contar con todo el arco dirigencial, político, empresarial, sindical, del sistema financiero y bancario para repensar, dialogar en torno a esta política pública que es Vaca Muerta. Nosotros hemos honrado las reglas de juego que hemos establecido como en el deporte, en la cultura, en cualquier orden de la vida para poder avanzar se hace con disciplina y conducta y los actores de la industria nos pusimos de acuerdo en un plan. Bueno, Vaca Muerta avanza, crece y progresa y lo que era un polo económico, social, laboral también ya es una nueva industria. Además de generar, de empezar a generar en estos más de 2.500 millones de dólares que genera este año de sustitución de importación, de exportación de petróleo y gas asociado a los 6.000, 7.000 millones de dólares de inversión hoy Vaca Muerta genera este año 10.000 millones de dólares con lo cual en el mediano plazo también Vaca Muerta va a permitir solucionar, es un factor decisivo para solucionar los problemas macroeconómicos que tiene el país, junto al turismo, a la minería y al campo. Ahora, más se avanza y más desafiante se pone. Nosotros competimos con... A ver, la provincia de Neuquén tiene 98.000 kilómetros cuadrados de esos 98.000 kilómetros cuadrados un tercio de superficie es Vaca Muerta 30.000 kilómetros cuadrados y de los 30.000 kilómetros cuadrados yo, de acuerdo a todo lo que he estudiado puedo decir que a priori ya Vaca Muerta es desarrollable, ejecutable en 2 tercios 20.000 kilómetros cuadrados de los 20.000 kilómetros cuadrados hay concesionado un tercio de Vaca Muerta 10.000 kilómetros cuadrados 10.000 kilómetros cuadrados en 40 concesiones que van a terminar de ser concesionadas este año hay 34, 2 que están llegando la semana que viene demostrando que el que va a gas también va a petróleo el que va a petróleo también va a gas y hay 8 áreas en desarrollo masivo de estas 8 áreas tan solo genera que el 5,6% de Vaca Muerta esté en desarrollo masivo esto ha permitido que Neuquén recupere la senda exportadora de petróleo y gas que Neuquén vuelva a ser la principal productora de petróleo y gas y que genere, que fluya la energía que haga sustentable y sostenible a los demás sectores de la economía en el país ahora, avanzamos en eficiencia y costos y productividad claro que sí pero por ejemplo en el tema de gas ustedes saben que es necesario explorar y abrir nuevos mercados China, India, Japón y para esto hay que establecer programas de inversión estratégicos y estructurales para abrir y para llegar a esos mercados y ahí claro que sí se requiere seguir avanzando en eficiencias, costos y productividad que genera más inversión y más trabajo cuando comenzábamos con esto tuvimos que aclarar que eficiencias, costos y productividad no implicaba telegramas de despido sino altas de trabajo incorporación de personal lo hemos demostrado la provincia de Neuquén es la provincia que más ha crecido en inversión, en empleo, en desarrollo económico pero cada vez que un directivo en Houston, en Holanda, en Canadá decide invertir en la cuenca neuquina lo hace a partir de que es más viable y más sustentable que en las otras cuencas con lo cual lo que se está necesitando es profundizar reglas de juego de largo alcance con plena vigencia y las garantías de la vigencia de dichas reglas que todos comprendamos y demostremos que Vaca Muerta es una verdadera política de Estado que Vaca Muerta permita comprar y vender petróleo y gas que permita aflorar todo el potencial que tiene Vaca Muerta Vaca Muerta tiene por su permeabilidad y presión el doble de la productividad que tiene en Permian en Permian y Vaca Muerta tenemos el mismo espesor pero además respecto a Digleford con quien competimos en Vaca Muerta tenemos la misma productividad que Digleford pero tenemos hasta tres veces el espesor Digleford con lo cual las compañías que se han visto y hay que decirlo sorprendidas con los resultados de excelencia en la ejecución de sus planes de inversión tan solo si nosotros logramos seguir avanzando y poner en un pie de igualdad las mismas condiciones de costos de reglas de juego clara de previsibilidad jurídica y económica Vaca Muerta va a terminar de emerger y va sin lugar a duda que hacer junto al turismo el campo y la minería los cuatro grandes factores que van a permitir revertir el déficit comercial del país afianzar el desarrollo social y generar la energía que todos los sectores que las demás economías regionales necesitan en el país vamos a energía más abundante y más barata que haga viable y sustentable el desarrollo económico de los distintos sectores económicos en el país hemos avanzado hemos avanzado un montón en reglas de juego en vigencia pero este es un tema que está continuo y permanentemente en la agenda no se construye futuro con lo que pasó hace una semana diez días mi rechazo enérgico o los actos de violencia que vaya a saber por qué pretenden generar algún clima de incertidumbre pero también nosotros tenemos que avanzar dando mayor certeza y si bien es una medida de carácter coyuntural necesitamos trabajar para poder cumplir en el plazo establecido para dar de baja o antes si se puede agravar las exportaciones al petróleo porque ese costo en esas otras cuencas no está y eso es lo que las grandes operadoras miden al momento de llevar adelante la evaluación Vaca Muerta requiere y exige dimensión nacional e internacional de profesionalización de tecnología de capitales para tomar toda la dimensión que puede tomar Gobernador se habló largamente acá en la jornada la necesidad de una se mencionó varias veces el término política de Estado ¿requiere un nuevo marco normativo la aplicación de una política de Estado? ¿se está trabajando en eso? ¿se está hablando con las operadoras? Sí, se está hablando se está dialogando yo estoy convencido que hoy Vaca Muerta es el ejemplo del abordaje una política de Estado yo no creo que aquí se le ocurra a una sola persona pensar que teniendo un traspié Vaca Muerta vamos a construir futuro y además Vaca Muerta nos ha permitido integrarnos al mundo jugando en primera en petróleo y gas y abriendo las puertas de la provincia y del país para integrarnos en el desarrollo de otras actividades económicas nosotros nosotros estamos a un paso de empezar a exportar dos mil onzas de oro y plata de un desarrollo minero en el norte neuquino que va a generar tres millones de dólares por mes de exportación y como esto podríamos ir citando otras actividades económicas la exportación de la fruta fina de la cereza 70 centavos de dólar la cereza en el año nuevo chino en febrero la posibilidad ahora con la planta que hemos construido de frío faena y procesamiento de la trucha salmonada de exportar la trucha de las represas de los lagos de Alicurá la posibilidad de ampliar nuestro aeropuerto con un aeropuerto de transporte de carga hay que entender que tenemos como dos motores que confluyen para el desarrollo económico y social el mercado interno y el mercado internacional cuando vos me planteas de más política pública de un plexto normativo nuevo lo que se está planteando en tema puntual del gas es poder conciliar estos permisos ininterrumpibles o interrumpibles de exportación a partir de la limitante del autoabastecimiento energético y yo quiero decirles que ya nos empezó a sobrar gas no es que nos falta gas entonces lo que nos están faltando son nuevos mercados y entonces lo que yo quiero plantear es la prioridad de llevar adelante con todas las operadoras con el gobierno nacional desde el gobierno provincial y con los sindicatos una inversión de infraestructura que es muy importantísima para abrir esos mercados que es la planta de liquefacción yo felicito YPF que puso la barcaza y llevó adelante la primera exportación de gas licuado pero ahí hay que enfrentar la necesidad de articular una inversión pública y privada de 5 mil millones de dólares para poder claro que sí anticiparnos generar un flujo de inversión mayor para mayor producción de gas llegando a mercados de China India Japón y competir en la provisión y en la venta de gas a Europa Neuquén tiene un futuro tremendo en el gas pero hay que ser claros hay compañías que están aquí sentadas que han perforado el piso de los 3 dólares del millón de BTU la proyección en el mediano plazo implica e indica que un precio sobre el cual hay que trabajar para alcanzar el break even y el punto de equilibrio es 2,72 con 80 dólares el millón de BTU y ahí tenemos que ir para eso tenemos que trabajar y en esto a partir de los próximos días se va a empezar a exigir desde el ministerio el espíritu colaborativo en el desarrollo y en el conocimiento de las curvas de aprendizaje como es en Estados Unidos y en Canadá a las operadoras que están trabajando en la cuenca Neuquina Bien tenemos 3 minutos y 30 segundos y 2 preguntas para hacer Gobernador le quería consultar en un momento como el que está atravesando ahora el país escuchábamos también de parte de las pymes hoy temprano la mala situación macroeconómica que se ve y también esta incertidumbre con la víspera electoral ¿por qué puede ser que acá en Neuqueno considera que si llegan inversiones como la reciente de ExxonMobil o las anteriores que han llevado a que se duplique la cantidad de desarrollos masivos? Bueno cuando ha habido buenos momentos o malos momentos macroeconómicos del país en la provincia de Neuquén la ciudadanía ha decidido una y otra vez la continuidad de un modelo geopolítico provincial que tiene sus bases en un criterio y un formato desarrollista en la autonomía política en una visión federal y en la construcción y la búsqueda de la justicia social cuando no se tiene claro a dónde querés ir terminás en cualquier lugar en la provincia de Neuquén tenemos claro a dónde queremos ir porque sabemos de dónde y cómo venimos y yo estoy convencido que el coraje decía don Elías Zapac él decía los hombres y mujeres que escriben la historia son los corajudos y yo estoy convencido que el coraje es una actitud que permite enfrentar y ganarle a los únicos enemigos que tenemos que son los problemas y construir equipo en la provincia de Neuquén hay equipo y en el país hay equipo porque el primero que llamó para decir vamos a armar un plan fue el presidente Mauricio Macri y nos juntamos todos con Guillermo con el chique Arevalo con Miguel con Machea con Marcos nos miramos y nos dijimos cada uno va a tener que resignar algo para que esto tome un volumen pero no quedó ahí no nos cruzamos de brazos lo seguimos lo controlamos y ha ido evolucionando entonces en la provincia de Neuquén entendemos como dice Martín Fierro que si nos peleamos entre hermanos nos devoran los de afuera nos sentimos parte integrante claro que sí desde el corazón de esa gran familia que es el pueblo neuquino y no queremos que a alguien le vaya mal para que me vaya bien a mí queremos priorizar claro que sí en una sociedad plural y con diversas opiniones la unidad para hacer prioridad el desarrollo colectivo y esto el pueblo neuquino lo ha entendido cuando tuvimos que ir a las urnas y llevar adelante un recambio generacional también se le dio paso a nuevos valores y a nuevas personas y esto es lo que una y otra vez hemos sabido mantener el ADN de un proyecto en el cual la estabilidad nos ha dado el crédito y la posibilidad de profundizar el acierto pero principalmente porque todos los días nos levantamos para mejorar corregir y enderezar el rumbo allí donde hay un error donde estamos llegando para afianzar el desarrollo colectivo y en la articulación de la inversión pública y privada público y privada esta es una discusión que tiene que quedar definitivamente atrás en la historia del país aquí en Neuquén hay empresas públicas y privadas que articulan en un plan nosotros tenemos un plan quinquenal y estamos trabajando en un plan al 2030 para articulando inversión pública y privada generar desarrollo económico y desarrollo social bueno estamos muy ajustados con el tiempo muchísimas gracias por permitirnos participar en este panel también gracias a todos quienes nos escucharon con atención y gracias a la gente muchas gracias gracias